¡Suscríbete al canal! Esta canción es una de nativo show, súper sencilla, do menor y lado sostenido y ya no lleva más nada. Si también quieren tener una interacción mejor, pueden ir a la página de Facebook, pueden unirse al grupo gratuito o al de colaboradores, al de WhatsApp. Y ya saben todo el rollo, suscríbanse al canal y danle like al video. Vámonos con eso entonces, ritmo hecho por Sonus. Entonces dice más o menos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ocupar la inversión de do menor, ¿sale? ¿Vale? Que vamos a ocuparla así. Sol, do, re sostenido. ¿Ok? Así. Entonces hacemos... ¿Sale? Sería do y sol. ¿Sí? Y de ahí nos vamos a re sostenido y re, ¿vale? ¿Ok? Voy a hacerlo con un solo dedo ahora para que lo vean mejor. ¿Ok? Aquí todavía estamos en do menor. ¿Sale? ¿Vale? Y de aquí, pues nos vamos a ir a la sostenido. Entonces... La sostenido. ¿Sale? Y después vamos a ocupar la inversión de la sostenido o si bemol. Como lo quieran ver, ¿sale? Que va a ser así. Fa, la sostenido y re. Y vamos a ocupar la misma estructura que ocupamos aquí, pero vamos a transportarla en medio tono. Bueno, un tono abajo. Un tono abajo. Y regresamos. ¿Ok? ¿Sale? ¿Vale? Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado en la forma en que la vamos a tocar. Por ejemplo, en do menor se toca así. Y en la sostenido se toca así. Hay una mínima diferencia. Pónganle atención. Lo voy a volver a hacer. Hay una diferencia muy pequeña y es en cuanto a la forma en que se va a tocar este rollo. ¿Sale? Entonces es así. ¿Sale? Es mínima. ¿Sale? Y aquí, ahora vamos a meter los metales. Los metales van a ir acompañados por triadas. ¿Sale? ¿Vale? O segundas voces, como ustedes lo vean y lo hayan aprendido. ¿Sale? Y es sobre el mismo. Pero vamos a sacarle... Ay, se me salió un gallo. Pero vamos a sacarle su cuerda. ¿Sale? Entonces sería... Fácil. Y octavamos. ¿Sale? ¿Vale? Entonces la cuerda que vamos a meter en los metales va a ser esta. ¿Sale? Va a ser do con re sostenido. Sol, fa, re sostenido, re. ¿Sale? La otra cuerda es... ¿Ok? Está fácil. Y aquí nos vamos unísono. ¿Sale? ¿Vale? Es eso. Entonces aquí ya tenemos la melodía hecha. Vamos a repetirla para que... Para que quede claro. ¿Sale? Va, dice así. ¿Sale? ¿Sale? Y ya de ahí nos vamos a ir con la parte de la letra. No tenemos pierde, do menor y la sostenido. O sea, le vean los acordes en la mano izquierda. Ahí lo van a estar viendo. Vean cada vez que yo hago un cambio, ¿no? Ya saben, pues, qué cambio es. No, este es do menor. No, en su primera inversión. Do menor. Y la sostenido. ¿Ok? O si bemol. En su primera inversión igual. ¿Sale? Y de ahí, pues, ya nos vamos a ir do menor y la sostenido. Vamos a tener unos ciertos obligados pequeños. ¿Sale? ¿Qué es lo que hacemos? Es tocar básicamente el acorde de do. Pero combinando la inversión con la posición natural. ¿Sale? Entonces hacemos. Sol. Do. Resasenido. Y sol. ¿Sale? Octava do, obviamente. Esa negra está. Que rechupete. Esa negra está. Na, 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 na. Esa negra está. Que le puede apompar. Algo así, ¿no? Y luego el mambo. O una cuerda. ¿Sale? Vamos a echarlo con el ritmo para que más o menos entren en contexto como va. ¿Sale? Así a ver. Cuartos. ¿Sale? Entonces, la primer voz. Ándale. Está sacando la pila de la cámara. Vamos a hacerlo rápido. La primer voz es así. No. ¿Ok? Ahí está. Sencillo. Y la segunda voz es área. ¿Sale? Es eso. Entonces, básicamente es esto. La rola ya no lleva más cosas. ¿Sale? Solo que le quieran meter una trecena. Como adorno aquí en esta parte de acá. Que vendría siendo re sostenido, la, y, re. Obviamente con un bajo en do. ¿No? Y sobre la sostenido sería sol sostenido, re, y sol. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, está súper sencilla. Es súper rápido. ¿Sale? Lo cortamos hasta acá. Porque es todo lo que hay. Ya no se va a ver más. Es absolutamente todo. ¿Sale? Espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like. Suscríbete al canal. Ve a la página de Facebook. Ve a Instagram. ¿Por qué no? Ve al WhatsApp donde vamos a tener, pues, los grupos gratuitos y el colaborador. ¿Sale? Obviamente con beneficios. Espero que te haya gustado muchísimo. Un tutorial super express. ¿Sale? No por culpa de la cámara, sino porque ya es absolutamente todo. Lo único que hice fue apresurar el mambo. Pero eso es absolutamente todo. ¿Sale? Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario aquí abajito para seguir creciendo todos juntos. ¡Sale, vale! Nos vemos la próxima. Yo soy Adán Ortiz y recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos la próxima. Bye. Adán Ortiz y recuerda que la práctica de 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 la práctica.